Se conformará un Consejo de Educación en la Ciudad de Veracruz para mejorar la comunicación entre las escuelas y las autoridades. La alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez dijo que de esta forma también habrá acercamiento con los sectores privados para poner en marcha estrategias que permitan mejorar las condiciones de los espacios educativos del municipio. Creo que es importante que haya esta relación entre todos y que podamos trabajar en conjunto para que la educación sea un punto importante en nuestra ciudad y como debería de ser en todo el país. Las autoridades municipales entregaron instrumentos como parte del programa Orquestando Cumbia. Vamos a tener 50 orquestas de cumbia y bueno pues sabemos que los jóvenes están muy emocionados, muy motivados y lo que queremos es eso, comentar en los jóvenes la motivación, las ganas de hacer algo y creo que además de impulsarlos con la cultura, bueno también estamos echando nosotros todas las ganas para que también el deporte sea un factor importante para la vida de los jóvenes y los niños aquí en Veracruz. Tan solo en la primera etapa se adquirieron 250 instrumentos musicales y se beneficiará a 500 niños de entre 12 y 17 años de edad. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.